Registro en tu sesión de examen. Completa tu inspección del sistema antes de tu examen programado. Por favor regístrate para tu examen. En tu correo de inscripción. Haz clic en el enlace para realizar la prueba de equipo. Esto, antes de tu examen programado para verificar que tu computadora cumple con los requisitos mínimos. Sigue las instrucciones en pantalla paso a paso. Comienza leyendo y aceptando la política de privacidad. Luego, inicia la inspección del sistema. Verifica que tu micrófono pueda conectarse a Prácter 360. Si la prueba te dice genial, tu micrófono funciona, haz clic en siguiente cuando estés listo. Verifica los altavoces de tu computadora para asegurarte de que puedas recibir audio de Prácter 360. Luego te preguntarán si puedes oír la música. Si es verde, puedes continuar con el siguiente paso. Necesitarás una conexión a internet estable con una velocidad de carga mínima de 10 MB. Recomendamos que tomes tu examen cerca de tu modem, o te conectes directamente a través de una conexión de internet por cable. Tener una buena conexión a internet es tu responsabilidad. Activa tu cámara web para verificar que pueda conectarse a Prácter 360. Para probar tu cámara web, necesitamos acceso a ella. Haz clic en permitir. Si es verde, puedes continuar con el siguiente paso. Habilita compartir pantalla. Esto para confirmar que puedes compartir la actividad de tu pantalla con Prácter 360. Si no has instalado la extensión del navegador Prácter 360, debes hacerlo antes de tu examen. Y, luego, completar el proceso de prueba del equipo. Una vez termine se enviará un enlace para que usted acceda al examen. Antes de comenzar tu examen. Asegúrate de desactivar el cortafuegos de su computadora, pues puede impedir que Prácter 360 reciba imágenes de la cámara o la pantalla compartida. Despeja el espacio de trabajo. Remueve etiquetas de la pared, papeles sueltos, teléfonos, etc. No debe haber ruido durante el examen. Nadie más debe estar en el espacio de prueba. El estudiante debe de estar solo. Debe seguir estas reglas para obtener una puntuación de examen válida. Cualquier intento de hacer trampa o sospecha de hacer trampa será reportado a tu organización de examen. Comienza el proceso de registro en la fecha y hora programada de tu examen. Ahora estás listo para tomar tu examen. Cuando completes la prueba del equipo, recibirás un correo de confirmación con un enlace para acceder a tu examen en la fecha y hora programada. En tu fecha de examen programada, puedes acceder a la sesión de examen seleccionando Haz clic aquí. Selecciona Comenzar Registro. Start Check-in. También puedes seleccionar un idioma diferente para las instrucciones en pantalla en esta etapa. Durante este proceso de verificación de Prácter, deberás realizar lo siguiente. Compartir tu pantalla completa. Proporcionar acceso a tu cámara. Tomar una foto y enviarla para su aprobación. Proporcionar una identificación válida emitida por el gobierno y enviarla para su aprobación. Realizar un escaneo del entorno para verificar tu espacio de trabajo. Proporcionar acceso al administrador de tareas de tu computadora. Puedes comunicarte con tu Prácter a través de chat de texto o chat de voz. Por favor, pide a tu Prácter que inicie una conversación de voz utilizando la función de chat. Comparte toda tu pantalla durante el registro de tu examen. Solo debe usarse un monitor durante la prueba. Asegúrate de que haya suficiente luz y que tu rostro esté completamente visible en la cámara. Habilita el acceso a tu cámara web y envía una foto de tu rostro. Asegúrate de estar correctamente posicionado frente a la cámara. Tu Prácter revisará esta foto para verificar su cumplimiento. Y luego, enviar para aprobación. A continuación, envíe una fotografía en primer plano de su identificación haciendo clic en tomar fotografía. Y luego, enviar para aprobación. Tu Prácter verificará tu identidad. Comparando, la foto que usted tomó en su cámara web, con la foto de tu identificación. Y verificará el nombre que figura en tu identificación. Registra una verificación del entorno. Rote la cámara de tu computador a 360 grados capturando las cuatro paredes. Al mover tu cámara web alrededor de tu escritorio y su entorno, siguiendo las instrucciones en pantalla. Tu Prácter debe revisar y aprobar esto antes de continuar. Y luego, enviar para aprobación. La sala debe estar libre de materiales para hacer trampa, teléfonos móviles, papeles sueltos, carteles, etc. Felicidades. Ahora estás listo para comenzar. Asegúrese de estar colocado correctamente frente a su cámara. Tu rostro debe estar completamente visible durante toda la sesión. Esta página debe permanecer abierta durante todo el examen. Después de completar el proceso de verificación de Prácter, tendrás acceso a las instrucciones del examen que incluyen los recursos permitidos y no permitidos. Haz clic en el enlace proporcionado para iniciar tu examen. Serás llevado a la página de inicio de sesión de IADC o el SIARP. El nombre de usuario y la contraseña serán proporcionados por el proveedor o el instructor. Necesitarás estos datos para acceder al examen. Haz clic en el botón verde, Continuar. Si te desconectas de tu sesión de examen, problemas de conexión a Internet, problemas de electricidad, etc., podrás reconectarte utilizando el mismo enlace de examen que se te envió por correo electrónico. Solo si contesto el total de las preguntas del examen, ejemplo 85 de 85, entonces, oprimo, el botón verde Enviar examen, y te pregunta posteriormente si estás seguro. Cuando termines tu examen, cambia la pestaña de tu navegador a la página de instrucciones del examen de Prácter 360 y haz clic en Cerrar sesión. ¡Suscríbete al canal!